Hola, soy Johnny Pineda, soy socio fundador de El Abrazo y por aquí estaré con ustedes haciendo muchísimas cosas y presentándoles este magnífico lugar. Johnny, hablemos de El Abrazo, este sitio espectacular aquí en el Parque del Poblado, en la ciudad de Medellín. El Abrazo, El Abrazo es una plataforma, es la casa de todos. En El Abrazo buscamos conectar cultura local con mercados emergentes y buscamos un ambiente acogedor donde la gente se pueda sentir en su casa y con todo lo que esto conlleva, puede jugar, pueden habitarlo, tenemos sofás, espacios muy cómodos, pueden tener juegos de mesa, tenemos una terraza espléndida donde hacemos una serie de fiestas y festividades también de acuerdo a todo lo que es cultura local y a todo lo que hacemos acá en la ciudad, pues que es nuestra mayor labor promover la cultura local. Un sitio totalmente incluyente. Absolutamente, aquí cabemos todos y nos enfocamos y nos esperamos mucho para que eso así sea, para que todos vivamos en sana convivencia y podamos respetar las diferencias y podamos también dentro de un ambiente muy casero, muy tranquilo, muy acogedor, muy seguro, pues poder vivir una serie de eventualidades que vivimos culturalmente en Medellín. ¿Integran la cultura, integran a los antioqueños en este sitio? Absolutamente, lo que nosotros hacemos es justamente promover y exaltar la cultura local, la cultura de Antioquia y la cultura de todo lo que hacemos nosotros acá en los países. Hablemos un poco de las actividades que desarrollan en este sitio. Claro, dentro de las actividades principales tenemos toda una ala de bienestar. En bienestar podemos encontrar yoga, círculos de mujeres, círculos de hombres, toda esta serie de actividades que llevan al bienestar. Tenemos además actividades con niños también, donde podemos trabajar con los niños diversas cosas desde toda la ala de bienestar. Una de nuestras socias justamente es una psicóloga que se especializa también en pedagogía para niños. Además de eso podemos encontrar eventos los fines de semana, viernes y sábado. Tenemos eventos de diversas índoles, tenemos rock, salsa, tropical, electrónica, pues una cantidad de cosas que las podemos dividir en nuestros diversos espacios dentro del espacio. Y además tenemos también el mercado local, que lo hacemos los domingos, que es súper importante, donde convertimos nuestro salón principal en un mercadito literal y promovemos todo lo que son productos de bienestar, todos los productos conscientes y emprendedores de la ciudad que están haciendo o están tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Johnny, ubiquemos a la gente, si quieren venir aquí a este sitio es agradable. Claro, estamos diagonal al Parque del Poblado, sobre la avenida del Poblado, entre la 10 y el Carulla. Esto era lo que antiguamente era el Bancolombia, que de pronto muchísima gente lo conoció. Y la dirección exacta es Carrera 43A, número 1038. El abrazo es un sitio para compartir en familia, con amigos, vecinos. Para todos. Es un abrazo para todos. Y justamente como lo promovemos en nuestros avisos, aquí no hay desconocidos, hay amigos que simplemente no hemos conocido aún. Johnny, muchas gracias por estar en Informativo de la Región y Radio Noticias de Antioquia. Gracias a ti, Freddy, por la invitación y por todo.